Salmo Azuna Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Una vez más, con las palmas. En Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador.